hola qué tal mi queridísimo acuario acuario bueno todo te están brindando todo te están dando todo te canalizan todo te proyectan bueno grandes cosas y vas a seguir no nomás por este año vas a seguir muchos años más dándote todas esas energías de poder un viaje memorable de grandes iniciaciones un viaje maravilloso donde muchas cosas se te van a hacer realidad plutón te está ofreciendo todo 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 el año para ampliar tus horizontes y iniciarte en algo demasiado importante muy importante para ti y conseguir una nueva posición social es tiempo de empoderarte es tiempo de que ya pienses en una forma más superior es tiempo de que canalices todo pero en un grado superlativo grande energético con un potencial definitivamente que si urano te ha traído muchos cambios a tu vida y bueno pues ha formado en muchas ocasiones un caos te ha obligado a ciertas cositas sorpresas por aquí sorpresas por allá y bueno pues ahora te alienta te alienta para que empieces a descubrir cómo es una vida totalmente auténtica cómo es una vida en la cual tú debes de poner tus cinco sentidos en todo lo que quieres realizar y todo lo que estás bueno como muy solidaria como queriendo emprender cosas totalmente maravillosas júpiter pues te está dando esa expansión muchas realidades con sueños y anhelos que tú quieres una situación de vida que pues parecía fuera de tu alcance pues ahora llega y llega con una energía de poder y guau de bonito porque hay muchas cosas que si están teniendo cambios cambios le estás con una fortaleza y sin agobios saturno te va a ayudar a que todo esté mejor y vas a estar respirando paz tranquilidad respirando profundo exhalando mucha libertad para actuar como tú siempre has deseado así de que plutón va a seguir contigo bastante 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 tiempo y pues yo creo que se va por largo 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 tiempo así de que atrae contigo de temas de empoderamiento con muchas oportunidades únicas para conservar caminar comenzar algo algo que tú estás deseando y bueno pues vas a tener iniciaciones únicas en todo lo que te puedas sentir para experimentar cosas nuevas así de que hay hay mucha transformación personal física mental energética con grandes posibilidades para acuario acuario que grandes manifestaciones para ti guau de bonito y claro que sí porque te están brindando muchísimo talento y que mejor esta carta te corresponde porque eres un ser talentoso 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 y llevas a cabo todo con esa firmeza que tú dices esto lo hago lo llevas con una velocidad de viento y todo lo canalizas todo es posible contigo todo lo estás realizando perfectamente bien y pareces como que ya está el momento con grandes talentos pero para estar sin límite de tiempo sin límite en el espacio sin límite universal sin límite todo está abierto para ti y definitivamente está ya las transformaciones ya es un hecho te vuelves esa energía poderosa y pues yo digo que emerges emerges de no sé de dónde pero sube 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 en una totalidad estás manifestando mucha belleza en esta alineación dorada mucha belleza dentro de tu ser dentro de tu avatar una belleza bueno que va a durar muchísimo las transformaciones pues están haciéndose una realidad y es posible que te vas a sentir bueno procesando con muchos cambios totalmente energéticos plutón te está animando a purificar y a depurar viejas formas de ser y vaya que sí porque este año 2024 es de depuración y vas a tener viajes y conocimientos astrales viajes y conocimientos al mundo del universo y te dan una energía una energía que aquí le estás viendo precisamente hay una energía en el timus en donde te hace como más fuerte con muchas creatividades y todos los viajes que vas a estar empleando van a ser totalmente maravillosos hay viajes que también se te van a estar proponiendo en el mundo terrenal pero viajes bastante con cambios energéticos vibracionales con una economía pero mucho muy a tu favor así de que plutón va a seguir contigo en ocasiones puede que se te manifiesten verdades y se te manifiesten situaciones dolorosas pero tú vas a estar caminando con mucha seguridad y te va a entrar mucho coraje pero un coraje energético vibracional que te va a dar un potencial de creatividad como nunca como nunca porque verdaderamente estás caminando con esa energía leónica muchos pero muchos círculos de inteligencia te proporcionan en todas las cartas y te dicen perfectamente bien que tu inteligencia está sumamente superior y bueno si vas a tomar grandes equilibrios si vas a tomar grandes decisiones y lo vas a hacer perfectamente bien no vas a dejar de ser ni vas a dejar de ir cosas que te interesan al contrario te vas a sentir con ese coraje de creatividad para hacer todo y pues yo te veo vas a poder con todo y vas a poder llegar a hacer lo que tú quieres y a proponer lo que tú quieres todo se manifiesta nomás no te desesperes porque tu hiperactividad muchas veces te hace que te desesperes tómalo todo con calma y deja que el universo esté caminando contigo porque vaya que vaya mira qué cartas tan energéticas habilidades psíquicas van a estar creciendo te vas a estar dando cuenta de nuevos talentos y nuevas energías que estás proporcionando que estás llegando que estás analizando y que estás utilizando estás utilizando nuevas habilidades psíquicas muy consciente tu tercer ojo se abre mucho más pero más las intuiciones sexto sentido las percepciones las canalizaciones eso sí hay unas canalizaciones fuertes con acuario que mete que te sorprenden y me sorprenden también a mí definitivamente así de que vas a sentir mucho impulso de dejar claro todas las cosas que hablas vas a tener el impulso de hablar todavía con más claridad de lo que tú sueles hacerlo y no te va no te vas a detener tú vas a decir estas son verdades las verdades salen adelante y no importa cuál es el punto energético de tu jefe inmediato de tu jefe superior o de las personas que representan para ti autoridad fíjate que no vas a estar en estabilidad psíquica en donde vas a ver definitivamente todo y estás proyectando mucha libertad eso me da mucho gusto porque tú nunca vas a quedarte encerrada ni te vas a quedar encerrado tú proyectas una libertad grandiosa maravillosa y das pasos demasiado firmes y lo que me encanta es que te lanzas a todo te estás lanzando concretamente a cosas innovadoras y definitivamente si todo lo que tú estás decretando mentalmente todos tus sueños le aumentas la imagen el universo aquí te está diciendo hay una transformación transformación y vas a seguir en la transformación porque si te están poniendo pues como una puerta tridimensional para que tú avances con tus sueños pero si le pones imaginación a esos sueños a esos anhelos a eso que tú quieres hacer y llegar y lograr y seguir caminando claro que por supuestamente te lo van estar proporcionando así de que no le tienes miedo a nada tienes que seguir con esta libertad y saldrá a la luz situaciones que van a estar cambiando de relaciones relaciones bueno pues que te van a dar una gran apertura en esta canalización que te están dando y vas a tocar temas muy profundos vas a tomar temas muy intenso y vas a eliminar todo aquello que no funciona a lo mejor no lo vas a decir pero si lo vas a canalizar para ti es muy importante la familia y vas a estar uniendo a la familia vas a estar con esos proyectos familiares que son tan importantes para ti porque lo que más deseas tú con ese gran corazón humanitario pues que los tuyos estén en este potencial así de que si elimina lo que no funciona vas a tener una resistencia maravillosa y vas a dar el poder a tu familia tienes nuevas ideas y plutón definitivamente te está aconsejando ampliar todo y todo se va a venir ampliando hasta dentro de seis meses definitivamente una gran creatividad para ti y bueno te van a estar dando mucha inspiración mucha inspiración color naranja mucha inspiración color de la creatividad y combina esta energía el rojo con el dorado verdaderamente te da ese naranja que tú estás solicitando pero que te están dando por añadidura muchísima luz con mucha felicidad el dorado te está dando esas inspiraciones energéticas de amor para seguir adelante tú estás asociando la alegría y estás representando mucho entusiasmo en estas inspiraciones que te están regalando de la felicidad la atracción la creatividad la determinación el éxito el ánimo el estímulo están fuertemente contigo y claro que así vas a seguir caminando con mucho poder y con mucha confianza wow las cosas si se manifiestan fuerte y el naranja de la creatividad hace que persistas persiste 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 y vas a estar también pues haciendo cosas novedosas acuario como alguien tan fuerte y con esa gran personalidad bueno pues te está funcionando perfectamente bien puedes estar combinando ese amarillo energético de la luz dorada de dios que lo vas a llevar con mucha tranquilidad con mucha paz a tu hogar y ya tu vida eso sí es una fuerza energética que te están proporcionando en el ahora y vaya 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 que si vas a estar muy confiada y muy confiable definitivamente hay muy buenas asociaciones relaciones sociales que te van a estar diciendo va a estar creciendo tu negocio te van a estar promoviendo te van a estar recomendando y eso como que te va a dar alegría porque te hace vibrar muchísimo más y plutón te ayuda a cambiar todo tu destino profundamente será muy importante para ti todas las cuadraturas del sol y plutón que están caminando contigo y que te están dando esta fuerza esta confiabilidad y estas energías para que camines por caminos verdaderamente luminosos te vas a sentir con mucho impulso y vas a aclarar muchas situaciones energéticas y de mucha posición estás muy fuerte acuario te van a seguir dando este potencial de vida con mucha fuerza y vas a tomar el trabajo vas a tomar el trabajo este muy seriamente para que tú estés haciendo cosas nuevas y novedosas vas a apagar los excesos de la carga que traes porque traes mucha carga energética porque quieres abarcar todo y quieres dar a todos los demás pero a ti eso no te asusta te vas te están dando mucha confianza verdaderamente esa confianza es universal que está llegando contigo y esa confianza universal bueno pues eso te va a llevar a que tengas responsabilidades que vas a llevar sobre de ti y a ti no te importa no te importa el trabajo te importa crecer y estar ayudando a muchísima gente como que vas a andar de muy buen humor y eso me agrada el buen humor en esta seguridad es lo que te va a caracterizar y con ese buen humor vas a estar ayudando a muchísimas personas y vas a estar como muy justa como muy justo todo lo vas a estar equilibrando verdaderamente y bueno vas a estar dando mucho servicio de amor a todas las personas del mundo vas a tener encuentros en una forma de ingresar más dinero a la cuenta y lo vas a hacer muy confiable con mucha rapidez y son cosas importantes que te van a estar sucediendo durante el año porque el dinero va a estar fluyendo para ti así de que asegúrate de todo sigue adelante no te detengas por nada ni por nadie igual de bonito como siempre te digo te veo a la próxima bye